Hola amados, esta es la pastora Jenny y hoy es día 18 de nuestros 21 días de ayuno y ayer tuve un serio accidente de tráfico y quiero hablarles de eso. Hoy quiero hablarles en este 18 días de 21 días de ayuno, quiero hablarles de estar preparados, estar siempre preparados. Yo creo que hemos hablado mucho, ustedes que me conocen durante este ayuno, me gusta siempre hablar de que como creyentes siempre tenemos que estar preparados para enfrentar tribulaciones, para enfrentar dificultades difíciles y esto lo hemos visto más evidente que nunca durante este ayuno. A los dos días de empezar este ayuno, mi posición fue inesperadamente eliminada, perdí mi trabajo. Tres o cuatro días después la pastora Leice tuvo un serio accidente, ha tenido dos cirugías, estamos creyéndole a Dios y orando que la tercera no va a ser necesaria, pero sea lo que sea va a suceder mañana y estamos pues confiando en Dios de que lo va a ser de acuerdo a su voluntad. Y ayer yo hice mi día 17 videíto y pues salimos a hacer unas cositas que teníamos que hacer. Pues yo estaba regresando de hacer un mandadito con Dani, mi sobrinito o mi sobrinieto, como me gusta llamarlo. Tenías ir al lado y en eso estamos a punto de llegar unas millas antes de llegar a casa y viene un camión comercial bastante grande y nosotros estábamos yendo normal con el tráfico, el fluido normal de tráfico y el camión venía directo hacia nosotros y le pegó a mi puerta. Mi vehículo quedó destruido y sobre todo en la parte izquierda donde estaba yo, adelante, al lado. Pero el vehículo no me pegó directamente por como un par de pulgadas. Tanto fue así que cuando esto pasó, mi puerta quedó completamente trabada, yo no podía salir de mi puerta. Y bueno, Dani estaba bien asustado, estaba llorando, yo no podía acercarme a él, Astrid estaba bien. Estamos bien, pero yo al menos no debería estar bien. Dani está perfecto, ayer lo llevamos al salón de urgencias solo para estar segura. Astrid Victoria se lastimó una pierna, pero se ve bastante bien. Ninguno de los dos tiene condusión, ninguno de los dos tiene mayores heridas. Y en cuanto a mí, aunque tengo una ligera condusión y aunque tengo bastantes cosas, me dijo el doctor, herida. Un golpeo, un golpe fuerte dentro de mi cuerpo, se nota que tuvo un impacto y el doctor me dio esteroides y una inyección. Me dice que me va a estar doliendo bastante y la noche fue un poquito interesante. En términos generales estoy bien y yo no debería estar bien. Ese es el punto. Yo no debería estar bien. Y estoy bien porque Dios en su misericordia envió a un ángel y le dijo, ve y protege ese carro. Por eso es que Dani, Astrid Victoria y yo estamos bien. Pero ¿qué si yo no hubiera estado bien? ¿Qué si ayer hubiese sido el día que la palabra de Dios dice en Salmo 139 que todos nuestros días están escritos en el libro de Dios? ¿Qué tal si hubiese sido la hora para Dios decirme, Jenny, a casa? Estoy feliz de estar aquí porque los amo. Quiero seguirlos bendiciendo, ayudando, fortaleciendo. Quiero seguirles enseñando el amor de Jesucristo. Quiero seguirles enseñando lo que una vida dedicada a Dios debe verse. Quiero que cada uno de nosotros continúe siendo un soldado y vaya al mundo, a nuestro mundo y le hable a otros de la palabra de Dios. Pero también quiero ver a mi Salvador cara a cara un día de estos. Ahora este no era el tiempo de Dios para mí, pero si hubiese sido. Es por eso que es importante poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y yo espero que ninguno de ustedes tenga sus ojos puestos en mí. En primer lugar, puedo cometer errores. Pero Dios, todavía es Dios, te ama y tiene un propósito para tu vida. Puede que un día yo no sea tan fuerte como estoy siéndolo ahora. Pero aún así, Dios todavía es fuerte, es grande y tiene un plan y un propósito para tu vida. Y puede ser que un día de estos, Dios me llame a su presencia, bueno, les garantizo que así va a ser. Espero que sea cuando esté mucho más viejita. Pero ninguno de nosotros tiene esa seguridad. Así que mi mensaje para ti hoy, nuestro día 18 de ayuno, es siempre está preparado. Está preparado para seguir viviendo para Dios con optimismo mientras Él te da la oportunidad. Pero está también preparado para cuando Dios te tira una curva y las cosas no suceden como deben suceder. Ahora, si Dios me hubiese llevado al cielo, yo no hubiese necesitado ninguna más preparación porque yo estoy lista. Siempre estoy lista. Pero quiero asegurarme que ustedes también estén listos. Porque para aquellos que conocemos a Jesús, aquellos que le hemos dado nuestra vida, la muerte es solamente una corta y rápida transición. Y si algún día no estoy, si algún día Dios decide, eso es todo por el momento, Jenny, vente para acá. Yo quiero estar 100% segura que ustedes no van a lamentar. Claro que nos vamos a extrañar, claro que pueden estar tristes, pero por favor. Sepan que yo voy a estar en una fiesta eterna a la cual no habrá final. Sepan que voy a estar en la presencia de mi amado Dios a que amo con todo mi corazón. Debemos siempre estar preparados y debemos siempre recordar quiénes somos en Jesús. En este día 18 de 21 días de ayuno, glorifico a Dios de que todavía estoy aquí. Glorifico a Dios de que el accidente no fue peor de lo que pudo ser. Glorifico a Dios que Dani, hasta Victoria, están bien. Y sí, sí, glorifico a Dios que estoy aquí para seguirlos amando. Para seguirles recordando que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es fuerte. Que su brazo no se ha cortado para salvarnos y sus oídos todavía nos están escuchando. Qué lindo, mijaretes. Una cruz. Les bendigo, esta es la pastora Jenny, día 18 de ayuno. Ya casi, casi, casi llegamos. Les amo y bendigo. Hasta pronto.